¿Qué tal? Les saluda Ben Quinchin, bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio para discutir las propuestas y los planes de gobierno de los candidatos que aspiran a la presidencia de la República. En esta ocasión nos visitan en el estudio la candidata presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, la señora Telma Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo está Telma? Bien, mucho gusto a todos los televidentes que nos escuchan en este momento. Complementa a esta mesa Dulce Rivera, periodista de política. ¿Qué tal Dulce? ¿Qué tal Ben? Buenas tardes, doña Telma, bienvenida a Noticiero Botevisión. Y también está con nosotros Juan Manuel Fernández, editor de Mundo Económico. ¿Qué tal Juanma? Buenas tardes Ben, candidata. La primera pregunta, candidata. ¿Quién es Telma Cabrera y por qué quiere gobernar Guatemala? Soy Telma Cabrera Pérez, soy defensora de los derechos de los pueblos y de la madre tierra. Y fui elegida en asamblea de las comunidades para candidata a presidenta. En este caso, la pregunta, el por qué quiero gobernar Guatemala. En este caso, nosotros los pueblos, desde los territorios olvidados, empobrecidos, abandonados, desde nuestro punto de vista no tenemos Estado. Hay un Estado fallido y por esa razón es de que los pueblos mayas, garífunas, chincas y mestizos, decimos, urge fundar nuestro Estado plurinacional. Entonces, Telma Cabrera no es el que pidió que tiene que gobernar, sino son los pueblos, con la participación de los pueblos, en representación de los pueblos, es de que hoy estoy como candidata. Entonces, nace una razón desde las comunidades de lo que es la elección asamblearia en consensos para delegarme esa misión en este momento electoral. Pero, Telma, ¿por qué cree usted que esta asamblea la eligió a usted para esta lucha? En este caso, desde hace muchos años, venimos luchando con el movimiento social, nuestras luchas de calle, en la defensa y derecho de nuestros pueblos. Es de que la asamblea decidió elegirme para representación. De hecho, la asamblea ha visto en cómo desde que yo nace el movimiento social, yo, Telma Cabrera, estoy desde ese entonces dentro de un proceso. Y eso fue de que la asamblea me encomendó con esta misión. ¿Qué le responde a usted a aquellos que le cuestionan, critican, que no tienen las credenciales para ser presidenta de la República? ¿Qué les dice usted? Bueno, yo tengo la credencial que, en este caso, nos lo entregaron el 6 de mayo. Entonces, lo que el cuestionamiento que hoy está en el contexto nacional es de que son los títulos. En este caso, yo, Telma Cabrera, no tengo los títulos, pero tengo formación política y vengo desde la vivencia de las comunidades, las condiciones que nosotras y nosotros vivimos en las comunidades. No requiere un título porque hemos sido gobernados por titulados, pero estamos en el fondo de un abismo, en donde ahora, para salir de ese fondo, de ese abismo, nosotros como pueblo traemos una agenda que es el planteamiento del proceso de asamblea constituyente, popular y plurinacional para la construcción de un Estado plurinacional. Yo sé que es muy incómodo aceptar que los académicos, hoy la asamblea, me delega sin títulos. Eso es incómodo porque durante muchos años hay que ganar un título en la academia, pero también durante muchos años yo vengo caminando con los pueblos desde los territorios. Entonces, eso es, a eso debe de que hoy estoy participando en representación de mi pueblo en esta contienda electoral. Y nosotros, y nosotras, el momento electoral va a llegar, el pueblo va a decidir en qué pasos gigantes vamos a dar desde esta primera experiencia, pero la lucha como movimiento social sigue y seguirá siendo hacia lo que es la agenda de proceso y asamblea constituyente. Doña Telma, usted habla de que ha recorrido varios lugares, conoce las necesidades de la población. Si nos pudiera enumerar algunas que cree que son las más importantes y que de llegar al gobierno usted solucionaría. ¿Cuáles son esos principales problemas que afronta actualmente la población guatemalteca? Bueno, en este caso puedo decirles de que cuando hablo de que estamos en el fondo de un abismo es de que en nuestros territorios no hay el acceso a la salud. En este caso, háblese de los hospitales, que ha sido de las quejas y la petición de nosotros, los pueblos empobrecidos, que cuando llegamos a los hospitales no hay una atención adecuada, no hay medicina. Eso vemos que es un problema de raíz, tan solo en lo que es la salud. En este caso también, cuando hablo de la salud, es de que llevamos el primer lugar en la desnutrición y eso podemos demostrarlo desde nuestra realidad de vida, de que los niños se mueren de hambre. Están tantas enfermedades que ha provocado la falta de salud. Dentro de la salud también puedo hablar de la educación. La educación en donde nuestros niños y niñas, y podemos ver en donde también Guatevisión ha llegado en algunos momentos, a enfocar las galeras en donde están los niños y niñas, en donde no hay una educación digna. Hay que recuperar los valores que han quedado desde nuestras ancestras y adecuarlo dentro de este sistema educativo, en donde los pueblos planteamos como una garantía de la educación desde la primaria hasta la universidad, para que así esas necesidades se vayan atendiendo y dignificarlas. También podemos hablar del tema de seguridad también, porque en las comunidades también ha aumentado el nivel de violencia, pero la raíz de esa violencia responde también a la falta de la tenencia de la tierra para poder trabajarla, generar lo que es la alimentación, generar el trabajo. Entonces, los problemas tienen raíces. Y entonces, desde ahí es donde veo la necesidad que la población está planteando, ¿verdad?, de que esto es una necesidad sobre la propuesta de Asamblea Constituyente, que nosotros lo enfocamos hacia lo que es el buen vivir, que contempla salud, educación, vivienda digna, que hayan derechos de la madre tierra, que los territorios estemos libres de la contaminación, que llegan las empresas privadas a provocar desde nuestras comunidades esa violencia que vivimos desde nuestros territorios, en donde hay presos políticos, en donde han habido asesinatos, en donde también ha habido la criminalización. Entonces, son problemas que traemos como vivencia desde nuestras comunidades, y por esa razón nuestro horizonte es lo que es impulsar el proceso de Asamblea Constituyente. ¿Cómo se aplicaría esa Asamblea? En este caso, la Asamblea Constituyente contempla los 14 ejes temáticos, desde lo que es el modelo de Estado que tenemos, que hoy decimos que no tenemos Estado, porque los pueblos empobrecidos no nos representan. Cuando hicieron la Constitución, en este caso, el pueblo nunca tuvo participación, y por eso no hay una participación activa, no hay una democracia participativa, comunitaria, y representativa, lo que nosotros y nosotras venimos diciendo, una constitución política originaria de los pueblos. Entonces, para poder llegar al proceso de Asamblea Constituyente, se necesitan los delegados de los pueblos, mayas, garífunas, fincas. Entonces, en este caso, se empezará a debatir la propuesta de los pueblos. Esto quiere decir que también nosotros, como Movimiento para la Liberación de los Pueblos, estamos apuntando lo que es el Congreso, que desde ahí es en donde se va a ir direccionando o transitando para llegar a esa convocatoria. ¿La Constitución actual no refleja el sentir de los pueblos originarios? No. En este caso, la democracia que hoy se pinta, entre comillas, no está de acuerdo al sentir de los pueblos. ¿Por qué digo esto? Porque la imposición de todo lo que son las empresas privadas, háblese de la minería, háblese de las consultas populares que se hacen, de las hidroeléctricas, esas consultas populares no son respetadas. Entonces, ahí estamos ausentes nosotros como pueblos. No existimos. Es más, garantiza más los derechos a la propiedad privada y por ende hay muchos casos de criminalización, de encarcelamiento y de asesinatos. Por esa razón es de que decimos que en la Constitución no existimos. ¿Pero ustedes respetan la propiedad privada? En este caso, respetamos la propiedad privada, pero también tenemos que hacer el estudio si en este caso estos derechos no se han violentado. Tenemos que hacer estudios porque en este caso se tiene que llevar a la práctica la consulta, así como los pueblos se debe de inculcar el respeto mutuo, pero también se puede, se tiene que respetar el respeto mutuo hacia los derechos colectivos e individuales de los pueblos. ¿Qué tipo de estudios, doña Telma? En este caso, háblese de un estudio técnico y también háblese también de una revisión de los contratos y convenios que se han dado entre las empresas privadas y el Estado de Guatemala. Entonces, desde ahí vamos a empezar a ver si hay contratos lesivos que atenta en contra la vida y los derechos de los pueblos. Vamos a la primera pausa, regresamos con más preguntas de Juan Manuel Fernández. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con la presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Telma Cabrera. Tiene la palabra Juan Manuel Fernández. Gracias, doña Telma. ¿Cómo va a llegar a un diálogo político con diferentes sectores, sobre todo sectores que son críticos de su propuesta, los que piensan diferente? ¿Cómo sería ese diálogo de las propuestas, por ejemplo, la de la Asamblea Plurinacional que ustedes proponen? En este caso, lo que es la metodología para poder debatir la propuesta desde los pueblos, desde los territorios, lo que se quiere contemplar en esa constitución política originaria de los pueblos, en este caso sería a través de la representación de cada sector, de cada pueblo, porque estamos hablando de los pueblos mayas, garífunas, chingas y mestizos. Entonces, de esa manera se va a empezar ese debate, se tomará en cuenta la propuesta de los pueblos para luego concluir y luego tirarle de nuevamente para ver si está recopilado o está integrado todo lo que es... Pero, ¿cómo presentaría esa propuesta, por ejemplo, con los empresarios? ¿Cómo dialogaría con ellos? Bueno, en este caso, la forma de... Bueno, hablar así como en un espacio en donde tendremos que ver, ¿verdad? Nos tiene que regir las leyes, ¿qué compromisos tenemos que cumplir con el pueblo? O sea, ¿qué compromisos, qué nos compete a nosotros? Porque en este caso tenemos que ver sobre lo que es la evasión fiscal, el pago de impuesto. O sea, tenemos que llegar a platicar en este caso cómo tenemos que cumplir dentro de una constitución política en donde ya estemos representados todos. En donde la pequeña y mediana empresa esté integrada siempre bajo la conducción del Estado. ¿Usted cree que hay empresas legales, doña Telma? Yo le he escuchado decir que hay empresas que evaden impuestos, pero ¿usted cree que aquí en Guatemala hay empresarios que están haciendo las cosas bien, en ley, en regla? Bueno, en este caso hubo una publicación en donde los mismos medios de comunicación publicaron de 216 empresas que han evadido impuestos aquí en Guatemala y podemos señalar también, por ejemplo, las empresas de cartón que fueron orquestadas para evadir el impuesto. ¿Y las que no lo hacen? ¿Cómo así? ¿Y las que no son de cartón y no están evadiendo impuestos, sino que sí están en regla? Bueno, entonces sí estarían cumpliendo con el pago de impuesto. Entonces eso se va a ver dentro de un estudio, dentro de las consultas. Eso se va a ver lo que es el cumplimiento de cada sector. Dona Telma, cuando hablamos del diálogo, es de sentarse a negociar, a debatir, a discutir propuestas. ¿Qué le dice usted a empresarios que han dicho que no se sentarían con usted porque representa un movimiento social que no está en ley? Estoy hablando de Codeca. ¿Qué responde a esos señalamientos? En este caso de que no se llegaría al diálogo. De todas maneras, cuando estamos hablando nosotros sobre lo que es el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional y que esto va a llevar un proceso para poder llegar a este paso y no solo nos marcan las elecciones porque es una agenda que ha venido dándose desde hace muchos años. En este caso, los empresarios que no están cumpliendo con lo establecido, pues por supuesto yo entiendo que sí van a tener que tener sus diferencias, pero la idea es que haya una armonía, que haya igualdad de derechos porque los pueblos también merecemos tener una vida digna, tener salud, educación, para poder minimizar la violencia que hoy se ha ido disparando para arriba, la inmigración, la desintegración familiar. Si contribuimos los sectores para minimizar esto, podemos alcanzar vivir en armonía. Quería preguntarle siempre en esta misma línea, ¿qué le dice usted a sus adversarios que aseguran que si llegan al poder entonces no se va a respetar la propiedad privada, las personas van a perder sus propiedades, no van a tener derechos a por lo menos a tener sus propiedades? Es decir, todas esas críticas que han ido dirigidas al Movimiento para la Liberación de los Pueblos, ¿qué responde usted a estos señalamientos? En este caso, yo les quiero decirles que a nadie se le va a quitar nada. En este caso, lo que es la propuesta, tenemos que basarnos dentro de los estudios. Por ejemplo, las propiedades que están a nombre de dueños, pero que esto es legal, ahí no pasa nada, porque también hay leyes que nos van a regir. Entonces, ahí yo respondería de que, de acuerdo a lo que se establece sobre las normas dentro de las leyes, porque también hay comunidades que han sido despojadas de sus tierras, que se respete también el derecho individual y colectivo de los pueblos, para que así, en este caso, respetemos el derecho. ¿Le hace sombra demasiado al MLP Codeca, doña Telma? Codeca que ha sido señalado de cometer hechos al margen de la ley, el hurto de fluidos eléctricos. ¿Esto le pesa al MLP el estar en la sombra de Codeca? Bueno, ahora sí, le felicito por rectificar lo que usted está diciendo, porque en algunos programas usted ha dicho robo, y qué bueno que usted ya se asesoró, porque eso no existe en las leyes. Entonces, Codeca, como movimiento social, en este caso, somos un movimiento social que estamos defendiendo los derechos de los pueblos ante esta convulsión social, el alto grado de lo que es el pago de la factura de la energía eléctrica, el cobro de alumbrado público donde no existe, el cobro alto en donde hay dos bombillas o tres lámparas a campesinos y campesinas, que ni siquiera tenemos un salario digno, de acuerdo a la canasta básica. Eso es preocupante y eso hizo que la población, en este caso, sentimos ese impacto del supuesto desarrollo que nos lo dibujaron cuando se implementó la privatización. Entonces, en este caso, el exigir la nacionalización de la energía eléctrica, eso significó que los medios de comunicación y que también en su programa lo hemos visto, de que lo ha dicho sobre el robo de energía eléctrica, esto ha hecho, y nosotros los pueblos tenemos claro las demandas del pueblo. Qué bueno que ve el programa, doña Telma. Pero volvemos al punto, ¿ha realizado hurto de fluidos eléctricos, Codeca? En este caso, no, porque hay una demanda que fue encaminada desde los pueblos. Se entregaron más de 100 mil firmas en el Congreso y nadie intervino a la empresa por la violación de derechos que hace, por los sabotajes que hace. La gente se queda sin luz, pero no hay una rebaja en la factura al mes. Se hizo foros departamentales, se hicieron manifestaciones, que es ejercer el derecho a la protesta, se hicieron, pero nadie intervino a la empresa. Entonces, lo que hizo el pueblo es ejercer su derecho a la resistencia. Entonces, eso no ha afectado en ninguno de lo que son los artículos de leyes a lo que a nosotros nos acusan. Y realmente se crió una fiscalía para perseguir a Codeca desde el 2012. Y ahora los podemos comprobar. En dos casos, cuando fue secuestrado, porque no hubo orden de captura, al coordinador general de Codeca, Mauro Bay y Blanca Julia Actum, que estuvieron tres meses y tres días en la cárcel sin ningún delito. Y es más, nos fuimos al juicio, al debate público. Les hemos demostrado en los dos debates públicos, a de OXA, de OXA, de Publicidad y Nerguate, que no se logró comprobar con ningún delito que se haya cometido. Es más, la ONU se pronunció que es una detención arbitraria. Pero, María Telma, a ver, usted dice que las comunidades son las que recolectan este dinero porque se mantienen en resistencia. Pero, ¿quién está realmente manejando el dinero de ese cobro, de ese servicio irregular de energía eléctrica? Primero, quiero corregirle con la palabra cobro, porque nosotros no somos una empresa para darle servicio a la gente. Dije, nace una demanda por la convulsión social que se ha dado en el país. Entonces, nuestros hermanos y hermanas, desde nuestros territorios, es de tu conocimiento que la empresa de Nerguate, de OXA, de OXA, porque es solo de publicidad para poder evadir a lo que le acusan en los tribunales, en nombre de publicidad, de OXA, de OXA, de OXA, de Nerguate. En este caso, ha llegado a realizar sabotaje en nuestros pueblos, sin importando la salud de miles de guatemaltecos desde los hospitales. ¿A qué le llamo sabotaje? Disculpe. Le llamo sabotaje cuando llega a hacer corte de energía ahí en las comunidades, acompañado de la policía, hasta acompañado de antimotines, que eso acaba de pasar en Santa Rosa. Y es de sus conocimientos que en las redes sociales giró un video de cómo la policía agarra con tanta violencia a un menor de edad, llevándolo. Cuando las mujeres dijeron, en una lucha colectiva, dijeron, déjate que te agarre, porque de todas maneras estamos en pie del hecho. Pero a ver, sabotaje, doña Telma, pero si es una comunidad que no ha pagado o no ha cancelado una deuda por un servicio de energía eléctrica, ¿la empresa tiene el derecho a suspender ese servicio de energía eléctrica a esa comunidad que mantiene una deuda o está por lo menos en un conflicto? En este caso... ¿Eso es sabotaje? Eso es sabotaje, porque en este caso la empresa también es deber del Estado intervenirlo cuando se están violentando los derechos. ¿En dónde se están violentando los derechos? El cobro de alumbrado público donde no existe, la exageración. Entonces, eso es una violación a los derechos. Entonces, hay un derecho sobre lo que es la resistencia que lo contempla lo que es el artículo 45 de la Constitución y eso es lo que el pueblo está planteando. La gente nunca ha dicho que no va a pagar. La gente, el movimiento social, estamos, claro, vamos a pagar cuando se nacionalice. Entonces, en este caso, a nosotros nos han cobrado por anticipación servicios que han sido intervenidos cuando se va a un apagón. ¿Quién responde a la petición de la gente? Solo se queda escuchando uno la música en lo que es la atención al cliente. Vamos a un corte y regresamos con Dulce Rivera luego de la pausa. Continuamos en Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con la presidenciable del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Telma Cabrera. En este momento, suspendemos por un ratito las preguntas y vamos a la dinámica del ping-pong donde, bueno, vamos a mencionar estas palabras y vamos a ver qué idea le viene a la mente a la candidata. Comienza Dulce Rivera. Gracias, Ben. Bueno, vamos a empezar con la primera. Es izquierda en Guatemala. Es izquierda en Guatemala solo ha contribuido para apoyar al mismo sistema para perseguir a defensores y defensores. Empresa privada. Violadores de derechos de los pueblos. Mujeres. Dignidad hacia el buen vivir. Termaldana. Bueno, en este caso, en las calles nosotros lo respaldamos, pero también hay casos que quedaron en la impunidad hacia la vida de defensores. Hidroeléctricas. Persiguen a defensores de los derechos de los pueblos. Jimmy Morales. Vergüenza a nivel internacional. Conflicto armado interno. Raíz de un problema estructural que hay que sanearlo. Rigoberta Menchú. En su debido momento era la imagen, pero de ahí se quedó en el camino. Pactos colectivos. Corrupción. Donald Trump. Violador de los derechos de los pueblos y de los migrantes. Exportaciones de Guatemala. Injusticia. Inversión extranjera. Explotadores con mano de obra barata. Juanma. Muy bien, doña Telma. Congreso de la República. Responden a un patrón. Corte de Constitucionalidad. Se eligen entre ellos mismos, pero responden a un patrón. Nicolás Maduro. Dignidad de los pueblos, pero atacado por el sistema opresor. Orpa. ¿Cómo así? Orpa. No la entendí. Codeca. Movimiento social desde hace muchos años en defensa de los derechos de los pueblos y de la madre tierra. Acuerdos de paz. Estrategia para implementar la privatización. Bloqueos en carretera. Ejercer el derecho constitucional. Energía eléctrica. Derecho humano fundamental y no una mercancía. Bueno, hemos terminado. Vamos a pasar también a este momento donde mostramos un video de campaña de doña Telma Cabrera y que nos diga, bueno, qué trató de decir con ese mensaje. Adelante producción. Hoy muchos dirán por qué una mujer o muchos dirán y por qué están en una comunidad. ¿Algún candidato a presidente ha venido con ustedes aquí en la comunidad? En el MLP para combatir la corrupción renuncio al antejuicio que hoy los criminales, los asesinos, los que roban y son de corbatas declarados delante del pueblo, ellos no pueden ir a la cárcel y se burlan del pueblo. Aunque en nuestros hospitales no hay medicina, no hay educación, pero ellos se gozan del dinero por ese famoso antejuicio. Voy a reducir mi salario porque hay muchas necesidades del pueblo que atender. En serio, doña Telma, ¿va a renunciar al antejuicio y va a reducirse el salario o es un ofrecimiento populista? Nunca hemos hecho ofrecimiento al pueblo y lo demostramos con la trayectoria de lucha que traemos. En las calles hemos denunciado la corrupción y esa es la razón en que en asamblea tomamos las decisiones. Eso no es un discurso, es un mensaje que realmente hoy se burlan de los derechos de nuestros pueblos cuando funcionarios están involucrados en actos de corrupción. No pasa nada. Están prófugos o están robando descaradamente a nuestros pueblos o la riqueza de nuestros pueblos. Y ciertamente lo que he dicho de que no hay medicina en los hospitales. Llevamos un alto grado de desnutrición aquí en Guatemala. Y eso nos hace hablar la realidad desde los territorios porque llegamos, eso es en una comunidad olvidada. Y preguntamos... Seguramente la pregunta de Ben es acerca del antejuicio porque el antejuicio es inherente al cargo y ningún funcionario puede renunciar a ella. Digamos que está establecido en la ley. ¿Cómo es que usted envía este mensaje o qué es lo que trataba de dar a entender diciendo que renunciaría a algo que no puede porque es inherente al cargo? En este caso nosotros también vamos apuntando lo que es el Congreso y allí se puede presentar una iniciativa de ley para que esto pueda darse porque sí es posible. ¿Usted propone entonces una reforma a la ley de antejuicio y cuál sería ese cambio? En este caso va dentro de la propuesta de proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional que los mismos pueblos tienen que diseñarlo a través de un proceso. Pero sí en mis primeras acciones sí eso lo digo con toda sinceridad porque hace falta atender muchas necesidades en las comunidades que ese dinero en lugar de derrocharlo para salario puede ayudar a atender necesidades de la población. Ya que habló del salario ¿cuánto cree que podría ganar un presidente o que debería ganar un presidente? ¿Cuánto sería lo que reduciría el salario? En este caso en el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional tiene que nacer esa propuesta de las comunidades ¿cuánto cree que puede ganar su presidente o presidenta? Porque para decirle porque también estamos planteando cero privilegios o sea lo que le llamamos austeridad en este caso según la propuesta que nosotros y nosotros tenemos hasta el momento serían los cinco salarios mínimos que se gana en el campo. ¿Cómo se está financiando el MLP? Esa pregunta yo lo he respondido desde los territorios porque como me andan llamando para que yo venga a la ciudad y para mí es complicado porque nosotros somos asamblearios y entonces tenemos que atender el llamado de nuestros hermanos y hermanas desde los territorios. En este caso el MLP nuestros hermanos ellos mismos compran su tela hacen sus banderines yo creo que en las redes sociales ustedes pueden darse cuenta de cómo la misma gente dibuja el volcán el sol desde nuestras limitaciones pero eso nace de la gente es un aporte de la gente que se es lo mismo la gente colabora en este sentido porque como hemos venido desde una trayectoria de lucha y eso ha sido siempre la pregunta también de los medios de comunicación cuando veníamos ejerciendo nuestro derecho a la manifestación siempre nos acusaban de que los están financiando pero también hay fotografías donde hemos señalado de que traemos nuestra comida de la casa y ahí nos la comemos entonces se puede ver el empoderamiento de los pueblos porque MLP no es un partido político más que sea de la élite sino nosotros y nosotros somos otra política somos un instrumento político que nace asambleario eso quiere decir de que el pueblo lo abraza como propio y esa es la razón en que hoy este se suman más personas hacia el MLP donde no tenemos planteado visitar la gente hace el llamado para llegar hacia sus territorios para compartir el plan de gobierno porque lo tenemos como MLP colocamos cuando se dio la asamblea y se dio el banderazo fuimos los primeros que colocamos nuestro plan de gobierno en las redes sociales entonces en este caso hay un empoderamiento del pueblo hacia el instrumento político es nuestro es asambleario no hay un jefe no hay un financista sino la gente así como funciona un movimiento social la gente fue entendiendo la participación dentro del momento electoral ya como un brazo político la gente es el que cubre lo que es necesario un banderín su comida o movilizarse pues nosotros en mi pueblo como para ponerte un ejemplo o vendemos un pollo o una gallina o un chombipe y ya eso es nuestras prácticas en las comunidades para defender nuestra dignidad porque no queremos ser cómplices con la corrupción no queremos llegar con las manos amarradas para asumir nuestra responsabilidad o para asumir el gobierno nosotros no queremos llegar con patrones Telma usted ha mencionado varias veces lo de la asamblea plurinacional entendemos que es una de las ideas que lleva el MLP pero también la nacionalización de la energía eléctrica esto se puede dar es una promesa que se puede cumplir con cara al electorado cuando lo harían efectivo de ustedes ganar las elecciones en este caso nosotros no estamos comprando dignidades no estamos haciendo ofrecimiento lo que nosotros y nosotras traemos es una propuesta desde hace muchos años ante la ausencia del Estado el pueblo de Guatemala tiene que analizar su voto consciente porque el proceso de asamblea constituyente va a llevar proceso hoy vamos a medir nuestros pasos gigantes en donde el pueblo coloca el MLP pero la lucha de nosotros los pueblos sigue nuestro horizonte entonces a corto plazo no va a haber una nacionalización de la energía eléctrica en este caso al asumir el gobierno vamos a empezar a revisar los convenios para ver quienes han fallado dentro del convenio ver los convenios si esto ha violado los derechos de los pueblos se tiene que anular esos convenios porque los convenios se respetan para eso se firman ¿pero no cree que esto puede desincentivar o alejar a la inversión extranjera? está comprobado que no porque en este caso no se le va a quitar nada a nadie simplemente vamos a cumplir con lo que son las reglas o las leyes aquí en Guatemala ¿pero no cree que puede generar conflictividad o aumentar la conflictividad social que ya existe en el país? en este caso no porque por ejemplo las empresas privadas han llegado en los territorios sin hacer consulta a las comunidades llegan a imponer entonces eso a través de esas consultas ayudaría a minimizar la persecución la estigmatización el asesinato y encarcelamiento de defensores que hoy están presos políticos por las empresas privadas ¿hay presos políticos en Guatemala? me extraña si ustedes como medios de comunicación porque en esto lo que se ha vendido a la población guatemalteca es de que los defensores son terroristas y eso no es así son presos políticos presos políticos está en cárcel por sus ideales claro que sí puedo hablar aquí se ha capturado detenido a alguien por un delito y ya entra un proceso donde se esclarece si lo cometió o no pero hay compañeros y hermanos que han salido de la cárcel el hermano Abelino que llevó dos años en la cárcel sin que no se comprobó nada entonces eso ¿cómo se le llama? ¿cómo le llamaría a usted? nosotros le llamamos presos políticos cuando retienen empleados de hidroeléctricas cuando retienen empleados de empresas privadas que operan en el interior ¿no creen ustedes que eso también es violentar el derecho de trabajadores que están en una empresa legal que el Estado les dio una licencia? solo quiero mencionar también para que quede claro cuando usted me pregunta sobre si hay presos políticos hoy sí hay está Bernardo Bernardo el que está en Cobán por la defensa del río Cabón estoy señalando uno lo que usted menciona sobre la detención nadie ha detenido a nadie retención pero nadie nadie ha retenido a nadie en este caso los casos que nosotros estamos acompañando es más puedo señalarle el caso que pasó en Santa Rosa ¿quién fue retenido ahí? nadie se trajeron a un joven violando sus derechos llegando a provocar violencia en la comunidad se violó los derechos de una mujer que tiene un niño entonces ¿en dónde quedan esos derechos? y ahí nadie fue retenido o sea los compañeros los trajeron injustamente los detuvieron en la tarde lograron su libertad entonces allí no hay ninguna retención de trabajadores de defensores eso sí vamos a la pausa y regresamos con más de esta entrevista volvemos regresamos a Sin Filtro Electoral estamos conversando con Telma Cabrera candidata presidencial por el movimiento para la liberación de los pueblos tiene la palabra Juan Manuel gracias Ben doña Telma acciones en el tema de lucha contra la corrupción ¿cuál es su posición sobre el tema CICIC ¿reinstalaría volvería a pedir una CICIC o cuál es la propuesta? la población y ustedes saben muy bien que esto lo mató el pacto de corruptos para ello tenemos que ganar el Congreso por eso llamo a la reflexión a toda la población guatemalteca de que esto se tiene que retomar solo si vamos a tener diputados como MLP porque es el único que ha venido hablando y que ha venido desde las luchas de calles denunciando la corrupción o sea nosotros estamos claros de que está la raíz del problema y que la población no creía en nosotros cuando decíamos hay corrupción bueno tuvo que venir la CICI a ratificar que si hay corrupción ahora como sabemos muy bien que esto ya fue anulado por el pacto de corruptos entonces mi mensaje es ganar lo que es el Congreso ¿qué pasa si tienen una minoría ustedes en el Congreso? es la primera participación de ustedes en política digamos ¿cómo van a ser para lograr consensos con la mayoría de bancadas teniendo en cuenta cómo está conformado ahora el Congreso y lo que se avizora ¿qué van a hacer si no logran una bancada mayoritaria o no tienen aliados ¿qué van a hacer entonces con la lucha contra la corrupción? en este caso el poder viene del pueblo los diputados llegan al Congreso en representación o por el voto popular entonces o sea el pueblo tiene que pedirle a sus diputados los diputados no son los que van a decir se debe respetar ese poder popular ¿reinstalaría una SICIC 2.0 o reformada nueva? ¿cómo sería la propuesta de Telma Cabrera? en este caso esa pregunta lo respondí al tener la mayoría de diputados esto quiere decir cuando ya estemos en el gobierno se verán los mecanismos pero tiene que ser en el Congreso tenemos que ganar ¿pero si la apuesta a una SICIC a una nueva SICIC pediría ayuda internacional? en este caso se va a analizar en su momento porque como vuelvo a decir esto lo mató el pacto de corruptos ¿pero no lo puede revivir Telma Cabrera? en el Congreso sí eso quiere decir y esa apuesta lo tiene que hacer la población con el voto popular y si no se logra en el Congreso ¿cuál es la salida? es lo que respondí que el poder popular viene del pueblo y eso el pueblo lo va a definir Telma uno de los temas prioritarios o más importantes para el electorado según algunos sondeos es la economía el empleo ¿qué ofrece el MLP para incentivar o crear condiciones para que existan más fuentes de trabajo en Guatemala? en este caso promovemos lo que es la economía mixta la pequeña y la mediana empresa tenemos que promover lo que es la soberanía alimentaria para poder generar empleo porque si yo Telma Cabrera soy productora pero no tengo donde sembrar no tengo tierra por más que yo quiera trabajar y mis hijos quieran trabajar no hay esa oportunidad entonces tenemos que proponer una soberanía alimentaria promover la economía mixta para la pequeña y la mediana empresa y para el sector campesino también crear un subsidio para que pueda generar su alimentación y de ahí pueda generar los subsidios y hace cara Juan Manuel a veces son fuente de corrupción Telma ¿cómo va a garantizar que se van a utilizar bien esos subsidios? en este caso se tiene que trabajar por medio de los ministerios pero ya con personal que no esté politizando como lo que se ha dado actualmente llegan a entregar bolsas a las familias pero es politizada o sea yo estoy hablando desde otra política entonces en este caso se tiene que hacer un estudio realmente a qué sectores va a ir dirigido este subsidio por ejemplo al sector por ejemplo de lo que es vendedores por cuenta propia por decirle un ejemplo al grupo de mujeres las remesas para las señoras que tienen hijos en lactancia o que tienen que ir a estudiar o sea se tiene que sanear esas instituciones que actualmente no están funcionando a ver en esta contienda electoral por decisiones de la corte de constitucionalidad bueno quedan dos mujeres compitiendo por el cargo a presidencia de la república usted y Sandra Torres ¿qué opinan de Sandra Torres? en este caso yo como representación del pueblo que vengo electa desde la asamblea de las comunidades pues tenemos que ser objetivos de analizar a nuestros candidatos y candidatas porque no debemos elegir más de lo mismo los electores tenemos que analizar la forma en cómo se representa cada cada candidata ¿qué intereses juegan desde hoy? ¿qué señalamientos lleva desde hoy? Quisiera preguntarle yo en el caso de la seguridad usted ha hablado mucho que la policía llega a reprimir incluso a las comunidades ¿de llegar al gobierno cuál va a ser su papel o pues su relación con la policía nacional civil pero también con el ejército de Guatemala? En este caso la policía nacional civil hay que dignificarla porque también por falta de oportunidades muchos de nuestros hermanos han llegado a parar en lo que es la policía nacional civil pero cuando se organizan para defender sus derechos también son destituidos entonces la policía nacional civil hay que dignificarla en este caso las que jueguen su papel como seguridad ciudadana y no para poder defender derechos de las empresas privadas que como lo que hoy se está dando y por eso la violencia llegan llegan las comunidades porque también personeros de Neruate llegan acompañados de la policía nacional civil y eso los pueblos sabemos muy bien de que la policía nacional civil es para la seguridad ciudadana no es para la seguridad de las empresas privadas en Guatemala entonces tenemos que dignificar de acuerdo al nivel de la persona tiene que estar en su cargo y no como actualmente los mueven de sus cargos cuando son buenas personas bueno hemos llegado al momento de estos dos minutos Telma para un mensaje final a la audiencia esto y el tiempo un mensaje para nuestros pueblos desde los territorios desde el campo y la ciudad para analizar este voto y para poder sacar a nuestro país en el abismo que hoy estamos hasta este nivel les llamo a la reflexión de que todo lo que se plantea dentro del proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional está de acuerdo a las necesidades que clama el pueblo de Guatemala por esta razón es de que analice su voto en familia analice su voto en todas las papeletas el símbolo del volcancito fue consensuado entre todos los pueblos el significado de todos los pueblos aquí en Guatemala llamo a la reflexión de que el MLP no solo surgimos en el momento electoral nuestra lucha ha venido durante muchos años y seguiremos en adelante como movimiento social así es que hermanos y hermanas estudiantiles académicos desde donde estemos en este país que cohabitamos tenemos que salir a ejercer nuestro voto consciente no nos dejemos de llevar y de quedarnos ante un abstencionismo no dejemos que otros decidan por nosotros urge fundar nuestro estado plurinacional y eso llevará al país en vivir en una armonía de igualdad de derecho y de justicia lo que hoy no hay en nuestro país este 16 de junio busque el volcancito azul del movimiento para la liberación de los pueblos en donde el lema es volcancito visto volcancito marcado bueno muchísimas gracias Telma por haber accedido a esta invitación a esta entrevista en Sin Filtro Electoral compañeros también muchas gracias por enriquecer esta mesa de preguntas a ustedes gracias por su sintonía esto fue Sin Filtro nos vemos Sin Filtro